Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues vamos a seguir adelante con esta nueva temporada de un vídeo para un código de calderas. En este caso, ¿de qué caldera vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la caldera Fagor Super Compact FEE. ¿Y de qué código de avería? Bueno, pues en esta ocasión hablaremos del F1. ¿Qué nos está sucediendo cuando nos sale este código en dicha caldera? Pues estamos teniendo un problema en el arranque de la caldera. Está haciendo diferentes intentos, pero finalmente no nos ha arrancado. ¿Por qué puede ser? Bueno, todo lo que implica el encendido de la caldera. Falta de gas hasta que tengamos la misma llave de gas cerrada. Fallo en el electrodo, que no nos esté dando bien chispa. La sonda de ionización puede ser que esté sucia. Bueno, todas estas cosas siempre miradlas bien, lo que decimos. Y estén bien limpias. Y también observar las conexiones y el cableado. ¿Vale, amigos? Bueno, pues el F1 en nuestra caldera Fagor Super Compact FEE. Ya sabemos qué es esto. ¿Vale? ¡Chau! ¡Chau!